A las 4 de la tarde se cerró el periodo electoral de votación e inmediatamente la Fiscalía General de la Nación ordena un allanamiento donde se logra llegar a una casa de apoyo de una senadora de la República donde al interior encontramos unos importantes elementos que deja inicialmente capturadas 5 personas Dentro de los elementos encontrados allí se hallan 4 armas ilegales, una escopeta tipo Mossberg, 2 revólveres, una pistola marca Glock Asimismo bastante material electoral entre los cuales se destacan allí varia propaganda política alusiva a esta campaña Igualmente se destaca que se encuentran dos cajas fuertes, al interior se encuentra la suma de 260.400.000 pesos los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía Para nosotros la condición que allí se presenta es un porte ilegal de estas armas ya que no hay documentación alguna que genere la certificación de estas armas Allí se encuentran, no hay documentación y por eso se colocan a disposición ya la Fiscalía terminará, pero para nosotros cuando las colocamos a disposición es por un porte ilegal ¡Gracias!